En tus manos he guardado los secretos de mi cuerpo Y en tu boca los delirios de mi miedo y de mis besos En tus ojos he pintado corazones en silencio Y el temblor de tu caricia se conocen mis deseos ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirlo si no puedo? De la forma en que quisiera poder decirte que te quiero ¿Cómo romper con el silencio y atrapar un sentimiento Que no me cabe en el pecho porque te quiero Este amor desesperado no da tregua al pensamiento Y no hay en el diccionario descripción a lo que siento Lo que en mí tú has despertado Se parece a los misterios de los caminos sagrados Que conducen a lo eterno ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirlo si no puedo? De la forma en que quisiera poder decirte que te quiero ¿Cómo romper con el silencio y atrapar un sentimiento Que no me cabe en el pecho porque te quiero?